ahi esta jesus, digo mata, puta madre no va a ser a uno? si no va a ser a uno si es el unico que buena mata ni ahorita eres un puto genio nosotros somos una bola de estúpidos chupa revivir somos un amable chupa donde pito que te metio el bryan no mames si a chile porque los dos nos vivimos una bola de pendejos la verdad te lo tienes que aceptar no mames wey te he tenido mala suerte en mis putas skills wey